Has palpado con el campo encendido la solitaria raya del Trasmonte. Has completado la ruta y el saguán de Bospelería, cuyo resplandor fue creciendo, se ha iluminado también por el gradual chisporoteo de tus pisadas. Has presentido un triste vértigo de muerte y te pareció que el mar retrocedía rumbo al crejúsculo con lenta manserumbre. Has introducido los dedos en una lieta áspera en la boca de la verdad y ninguna animaña ha conseguido pincharte. Has venido a dar el borde de la tierra y la planicia puntosa se estremece ahora ante ti, reculando ante el término del día. No es posible seguir, no hay más allá salvo andar sobre las colas o escapar a nado en línea recta. El peñasco que tocas, la arena en la que grabas, la impronta de tu herrancia, el océano que estudias fijamente o la cuesta de sol que te señala como su yema de lupre, son lo tangible extremo, la última curva de retorno. No agites tus certezas ni remuevas las nubes con el ojo. Puedes dar media vuelta, recuperar tus huellas y acatar el destino que tenías y que te espera muy lejos de aquí. Puedes saltar al agua, lanzar del barallón o regresar por donde viniste sin recordar la historia. Largo desvío a los márgenes y la luz que se despide a la distancia con su fuego ilegible sin aclarar las dudas. Gracias. Gracias.